Santo Evangelio, Domingo 17 de Noviembre de 2013 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19 Como todos decían que el templo era muy bello por sus piedras tan hermosas y por los esbotos Dijo, llegará un día en que de eso que veis no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido Y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que estas cosas van a cumplirse? Él contestó, Mirad, que no os engañen, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo Yo soy el Mesías y el tiempo ha llegado No lo sigáis, cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones no os alarméis Porque es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin Y continuó diciendo, Se levantarán pueblos contra pueblos y reinos contra reinos Habrán grandes terremotos, hambre y peste en diversos lugares, sucesos espantosos y grandes señales en el cielo Pero antes de todo esto, os echarán mano, os perseguirán, os llevarán a las sinagogas y a las cárceles Y os harán comparecer ante los reyes y los gobernadores, por causa mía Esto os servirá para dar testimonio No os preocupéis de vuestra defensa, pues yo os daré un lenguaje y una sabiduría Que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios Hasta vuestros padres, hermanos, parientes y amigos os entregarán E incluso harán que maten a algunos de vosotros Todos os odiarán por causa mía Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23